¿Qué pasa comandante Rigoberto? ¿Bien? ¡Qué bonito el panorama! ¿Qué pasa que como Cristian trabaja? Él va y mira, ya le cobra el día mirando y andando y ya le cobra los días. Aquí trabaja. Si papá decidiera vender solares, aquí hay muchos. Y yo que vaya a una casa, no lo hago con... ¿Con solares? Así mismo, columna abajo. Tranquilo, guachimán. Caramba, pues el rancho de papá... Está como ladeándose ya. Ese rancho tiene años. ¿Y de allá abajo? De un lado, nada más tienen un solo tanto. Ese tiene un piñón, ahí de allá abajo, ¿verdad? Que era un piñón prendido. Agua tiene eso porque tiene un lamerío. Eso se lo saco yo todos los días, pero... La lama. Ahí que van naciendo mosquitos. No. No. Huevos de... De macos. Después están los huevos. Así. Me voy a ponerle este palito para que cuando venga el agua que no... se lo quitan. Tierra. Para que no bote. Para que se lo quitan. No. No. Seguro que la ven que está vacía. Esta mata mango echó... Echó uno adelante en lo medio. Ahí en estos días paso yo y veo... Cuatro magos. Los magos en esto me suelto. Digo, y soy yo, carajo. Y ya pasé. Pasé y ayer. Pero este loco... Esta mata. Yo nunca sabía nombres de palos. Hayqui. ¿Ese es Hayqui? Hayqui. Hayqui. Esa para, papote. No, pero estos maduran pronto ya. Estos mangos. Hay que darte una vuelta aqui ya como... Y había un mango. Como en un mes. Lo mas bonito de ese lado... Y yo nomas se quedando de mango. Se cayera. Verdad? Creo que cayo pero no lo pude lograr. Es que fue loco que lo metí. qué bonito aquí está para venir a comer gentil aquí abajo y estas sombras tan frescas aquí sí es fresco están dotadas encerramos lo que mieron la vaca fue que quedó bajito y estos fósforos serían los los culpables del incendio está raro sí porque a esa hora y por esa zona no anda nadie casi mente por aquí las que pasaban a pescar pero ya si no están pecando por allá abajo si pero yo le digo que tal vez pasó alguno subió por ahí algún cigarrillo tal vez tiró inocentemente cuando viene a ver tiró un cigarrillo yo creo que sabía que si tiraban cigarrillos le digo hace más la suerte no cayó fuego la suerte no cayó fuego no sé cómo está la situación de la sequía y los cucús de aquí abajo no están siempre ellos tienen una cueva siempre todos los años vienen años en el mismo lugar por aquí tienen que estar aquí no este año en alguna otra parte no 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 la maquina la maquina linda la maquina el tronco y el Esos mangos que son bien finos y rojos. Esos rayos buenos esos malditos. Si, son buenos. Nosotros cuando niños siempre veníamos porque los veíamos rojos y pensaban que estaban más duros. Y es que son así, rojos. Si le siguiera la lluvia, está cerca cuando le cae la arena. Se vuelve un monstruo de pangolas. La comida pronto. Pero, ¿cómo salía la poca? No. El agua, es increíble el cambio que da. De un día a otro. De un día de esto me voy a tratar de bajar la poca para allá. Para crecer el cajito allá, ni que tenga que darle agua a todo el día. Si, porque eso aguanta más. La hierba de Guinea, como le dicen. No, no, pero es aquí, a la Veracucca. Oh, allá abajo. No, allá no. Yo pensaba que era allá. No. Siempre se mantiene. Hay una maquita y ya la tiene. Vaya como se ve los tupones ya. Estas abuelas. Estas abuelas. Estas abuelas tienen. Yo quería comprar, aunque sean dos cosas. De eso, de catrear las abejas. Es una parte peligrosa. Esas tienen años. Adiós. Después que vayan a catrear. Nomás hay que darle de cachazaño. Ahí hay una colmena de ovejas. Por eso no debe tener nadie, porque el piñón está verde. Y no debe estar ahí muy hueco por ahí dentro. Debe ser poco hueco. Sí. Yo no sé cómo no sean. Están muchas ovejitas. Están muchas ovejas. Qué bonito se ve de aquí. Allá abajo se ve de aquí arriba. Esos son los más lindos. Una vista preciosa. Ya verán. Qué bonito. Vamos a regresar ahí con otro video. Con las vistas bien hermosas.